Para detener los decomisos constantes de productos alimenticios en pequeña escala, suscitados en las aduanas de Agua Prieta y Naco, el diputado Temo Galindo inició gestiones ante la Unidad de Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENACICA, en atención a las múltiples denuncias presentadas por habitantes de Agua Prieta y Naco, en donde señalan que en ambos puertos de entrada a México han sido privados de víveres de consumo personal, tales como productos de cárnicos, lácteos, frutas y verduras, mismas que han intentado cruzar de la frontera de Estados Unidos de Norteamérica. El legislador sonorense solicitó a Enrique Sánchez Cruz, titular de SENACICA, el apoyo para que, en un uso del sentido común y criterio razonado, detengan estos decomisos. Es inadmisible que se presenten estos actos que atentan contra la economía de los residentes de Agua Prieta y Naco, son cantidades pequeñas para el consumo familiar y no con fin de lucro ni comercial, expresó Galindo Delgado. El diputado por el Distrito 2 Federal indicó que estará al pendiente del resolutivo de la petición que ha presentado para beneficio de los ciudadanos. Para AbsonTV Noticias, Alejandra Ibarra.